Señor, 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 señor Esa noche, saludos para Henry Vamos a bailar El rompemadres ¡Viene! Y este es el estilo y el sabor Tomás Ampelio Hoy nos acompaña Nos vemos el domingo con Super Loco ¡Ándale! ¡Ándale! Esa noche Para saludar a mi vecinita La nena Sánchez Que quiere la cumbia de la muñequita fea Indicada para su amor ¡Ándale! ¡Oye! ¡Dice! ¡Dice! Hoy nos acompaña Mi compache Publicidad de Surán Hoy en Guamanclita ¡Ándale! ¡Gunia de lluvia de rompemadrazos! ¡Dice unión! Esta noche En eso es Cialdara El famoso palillo ¡Ándale! 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 Esa noche Porque siempre y sencillamente Sí señor El rompemadre de los amigas Es unas ganas El rompemadre ¡Venga los amores! ¡Tambores! ¡Ándale! A mi compache El famoso Grajales Que ya quiere pistear ¡Ándale! ¡Venga sabrosa palillo! ¡Producciones Durán! ¡Vamos a bailar! ¡Viene! 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 ¡Viene la cubia sabrosa! ¡Viene! ¡Viene esa compañera muy especial para El Chaco El Torti El Poli El Becas Cuando la familia se hará un ricocito breve ¡Venga la cubia! ¡Oh! El amor que nunca fue Será El amor que nunca fue Oye Es una noche Para mi vecina Elena Sánchez Era la muñequita fea Ándale Ahorita la complacemos Para el famoso Chaco El Pony Para el Bencar Y toda la familia Cerón Allí en el rinconcito El pasado domingo subimos por allá Ándale Sabrazos Bien Esa noche O más amperio Nos dice Para todos los famosos perros del bar Siempre con el famoso José Luis Y otros robos ahijados Desde la maldita Morelos Juan Mancla Sello Perrón Rompió el abrazo